y yo para grabar un video de ello si grabamos algo ya dijo y también la chari baby y te traen la chari baby, los dos son fans también hola no tenga vergüenza si hablo en español un poco no te pongas nerviosa carita de ángel oh my gato tu eres mi carita de ángel carita de ángel dueña de mi ser tu carita dulce como la miel eres sencillo y tan natural tu miras clara como un manantial qué, por qué corres le da vergüenza ¿dónde vas? tu carita de ángel dueña de mi ser ¿te fue a cagar o que? yo yo carita de ángel dueña de mi ser el no me